¡Hola mis amores! Bienvenidos a Saber en tu Cocina. ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. Les tengo una receta deliciosa para cualquier día del año o para ahora, para diciembre, para las navidades. Es perfecta. Vamos a preparar una deliciosa avena con chocolate o chocolate con avena. Eso depende de ti. Si te gusta espesa, se convierte en una avena con chocolate. Si te gusta más líquida, la consistencia, se convierte en un chocolate con avena. Es perfecto para ahora, para los niños, para el desayuno, con un pedazo de pan, tostadas. Es deliciosa. Las quise hacer con vibra navideña. Las puse en estas tacitas, en estas tazas de santa. A mis niños me encantaron. Es perfecto para navidad, cuando se levante temprano, con la pijama. Esa vibra. Me encantan. De veras que sí. Así que si quieren saber cómo preparar esta deliciosa receta, no se muevan porque la receta empieza ya. Estos son los ingredientes. Le puedes poner pausa al video o también van a estar en la cajita de descripciones. Empezamos con el fuego un poco más de medio. Añadimos la leche de vaca y las especias, cuáles son la canela, los clavos dulces, la malagueta y la nuez moscada. Pueden usar todas las especias en polvo, si desean. Mezclamos bien y añadimos la cáscara del medio limón, azúcar al gusto y la avena ya licuada. Estoy usando dos tazas de avena y la licué con una taza de leche. Pueden usar una taza de agua, si prefieren. El licuar la avena ayuda a que la consistencia nos quede más suave. Veníamos por unos minutos y después añadimos el chocolate, cual es opcional. Pueden usar chocolate en tabletas, si prefieren. Veníamos por unos minutos más hasta que ya casi llegue a la consistencia deseada. Entonces añadimos la pizca de sal o la mantequilla, la leche evaporada y el extracto de vainilla y mezclamos muy bien. Después apagamos y removemos del fuego, ya que se va a seguir espesando aún después de retirarla del fuego. ¡Vieron que fácil es! ¡Y deliciosa! ¡Me encanta! Si te gustó esta receta, por favor regálame deditos arriba, coméntame qué recetas te gustaría ver aquí en mi canal y si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas deliciosas, sencillas y rápidas como esta y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!